El CERN, C-E-E-V-N, a la cabeza de la investigación científica, es reconocido por sus innovaciones en física. Recientemente, este prestigioso laboratorio de física de partículas ha anunciado un hallazgo excepcional hecho por su gran colisionador de hadrones, que podría transformar nuestra comprensión del universo. Los científicos sugieren que este descubrimiento poco común podría revelar la existencia de vida extraterrestre en una dimensión paralela. Esta idea innovadora ha desencadenado un intenso debate entre los expertos, quienes se preguntan si este revelador hallazgo remodelará nuestra visión del cosmos y qué implicaciones tendría para nuestra comprensión de la realidad. Desde su creación, en la década de 1950, el CERN ha sido reconocido tanto por sus audaces experimentos como por sus controvertidos logros, como la construcción del gran colisionador de hadrones, LHC. El acelerador de partículas más grande del mundo. Este complejo de aceleradores, con una extensión de 27 kilómetros de imanes, superconductores y dispositivos aceleradores, continúa siendo un mito en la exploración de las partículas elementales y los misterios del universo. El formidable invento de CERN, el gran colisionador de hadrones LHC, ha sido objeto de una inversión que supera los 4.5 mil millones de euros. Muchos consideran que este gasto ha sido sabiamente empleado, ya que el LHC ha propiciado algunos de los descubrimientos más destacados de las últimas décadas, como el famoso bosón de Huyges y numerosas partículas más. Esta gigantesca máquina tiene la capacidad de acelerar diversas partículas alrededor de un bucle hasta alcanzar velocidades que les permiten completar más de 11.000 vueltas por segundo. Este logro se alcanza mediante una secuencia de electromagnetismo sumamente potente, generando un campo magnético dentro del acelerador que es casi mil veces más intenso que el campo magnético terrestre. Sin embargo, algunas preocupaciones han surgido respecto al impacto de la creación de un campo magnético tan intenso en la electrónica y su posible efecto en el campo magnético natural de la Tierra. Cuando estas partículas alcanzan su velocidad máxima, que es 999.999.91 veces la velocidad de la luz, las partículas en direcciones opuestas son forzadas a colisionar violentamente, liberando inmensa energía y una variedad de partículas. Este choque genera una corriente de partículas que se dispersan en todas direcciones, la mayoría de las cuales desaparecen en fracciones de segundo, pero proporcionan valiosa información para los investigadores. Para registrar toda esta información, se han desarrollado dispositivos especialmente diseñados que se instalan alrededor de los puntos de colisión. Los datos generados por los experimentos del LHC son masivos, llegando a superar los 15 petabytes de datos brutos cada año. Estos datos deben ser meticulosamente procesados para extraer la información deseada por los investigadores. En 2017, el LHC logró un hito significativo al almacenar de manera permanente más de 200 petabytes de datos en sus sistemas. Para poner esa cantidad de datos en perspectiva, un petabyte equivale aproximadamente a unas 250.000 películas. Pero, ¿qué buscan exactamente los investigadores en todos estos datos? Su principal objetivo es investigar los quarks, que son los componentes fundamentales de la materia y existen en una variedad de sabores definidos por la física de partículas. Algunos de estos sabores de quarks son altamente inestables y se desintegran en otras partículas en un instante. La peculiaridad de la belleza quirk, con una vida media extremadamente corta, de uno y dos trillonesimas de segundo, ha captado la atención debido a una desviación inesperada en su patrón de degradación. Según las predicciones habituales del modelo estándar, cuando un quark de belleza es impactado por la fuerza débil, se espera que se convierta en un conjunto de partículas conocidas como leptones, ya sea un electrón o un muon, con una probabilidad del 50-50 para ambas partículas. Sin embargo, los datos del LHC han revelado que estas peculiaridades decaen en muones solo el 70% de las veces, en comparación con las desintegraciones en electrones. Esta disparidad sugiere la posible existencia de una nueva partícula en el proceso, lo cual ha llevado a algunos académicos a especular sobre la presencia de una nueva forma de física. La teoría del modelo estándar proporciona nuestra mejor comprensión de cómo interactúan las partículas en el mundo subatómico, pero a pesar de su precisión, aún queda incompleto. Actualmente, solo describe tres de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil, sin ofrecer explicación para la gravedad ni la materia oscura, que constituye la mayor parte del universo. Los científicos, durante pruebas recientes, han descubierto discrepancias en los datos que están evaluando, lo que ha generado un interés renovado en la búsqueda de una nueva física que pueda explicar estos hallazgos inesperados. Para abordar este fenómeno, los investigadores han propuesto la existencia de una nueva partícula elemental, denominada Z-prime, que podría actuar como portadora de una fuerza fundamental adicional. Aunque esta partícula se presume extremadamente débil, debido a la falta de evidencia directa de su existencia hasta el momento, se cree que interactuaría de manera diferente con electrones y muones, lo que podría ser un avance significativo en el campo de la física de partículas. Los físicos están convencidos de que la confirmación de este hallazgo ayudará a resolver antiguos enigmas del cosmos y a explicar cuestiones tan fundamentales como la naturaleza de la materia oscura y el papel de los bosones. Algunos científicos consideran que este descubrimiento, aún por confirmar, podría ser clave para lograr uno de los mayores objetivos de la física en el último ciclo, unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El empresario Elon Musk ha destacado el monumental logro del Zeran al construir el Colisionador de Partículas de Mayor Energía en la Historia de la Humanidad, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, durante el período entre 1998 y 2008. Más de 10.000 científicos, provenientes de cientos de instituciones y laboratorios de más de 100 países, colaboraron en este proyecto monumental. El LHC, ubicado en un túnel de 27 kilómetros en la frontera entre Francia y Suiza, aproximadamente a 175 metros bajo tierra cerca de Ginebra, registró su primera colisión en 2008, alcanzando una energía de 3.5 teraelectronvoltios por axis. Aproximadamente cuatro veces más que el récord mundial anterior. Tras su mejora, el LHC fue capaz de alcanzar hasta 6.5 teraelectronvoltios por axis. El Gran Colisionador de Hadrones destaca por sus colisiones de ases de protones y su capacidad para acelerar ases de iones de plomo. Cada año se llevan a cabo colisiones de protones y plomo durante un mes para poner a prueba las predicciones de diversas teorías de la física de partículas, siendo este el principal objetivo del LHC. Es importante destacar que los científicos están investigando las propiedades del bosón de Higgs y buscando nuevas partículas predichas por las teorías de la física subatómica. Los hadrones, partículas subatómicas compuestas, formadas por quarks, unidos por la fuerza nuclear fuerte, incluyen ejemplos como los protones, neutrones, mesones y otras partículas descubiertas en experimentos con rayos cósmicos a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, reúne dos ases de partículas opuestas para que colisionen, con el objetivo de estudiar fenómenos fundamentales en la física de partículas. Uno de los hallazgos más destacados en el LHC ha sido el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula elemental asociada al campo de Higgs, que es una excitación cuántica similar a las ondas en el mar. El bosón de Higgs es considerado una nueva especie en el zoológico de las partículas, que carece de las características cuánticas de la materia fundamental y los portadores de interacciones cuánticas como la fuerza electromagnética y nuclear débil. Su descubrimiento en el LHC en 2012, anunciado simultáneamente por los experimentos ATLAS y CMS, marcó un hito en la física de partículas al confirmar el modelo estándar. Sin embargo, el estudio del bosón de Higgs no se detuvo ahí. Uno de los descubrimientos más significativos desde entonces ha sido la confirmación de su desintegración, lo que proporciona una mayor comprensión de esta elusiva partícula. Se espera que durante el tercer ciclo del LHC, especialmente con la puesta en marcha del acelerador de alta luminosidad en 2029, se profundice aún más en la investigación del bosón de Higgs. Los científicos estiman que con estas mejoras, el LHC producirá un mayor número de bosones de Higgs cada año, lo que permitirá identificar diferentes variedades de esta partícula más allá del modelo estándar de la física de partículas. Se prevé la existencia de hasta cinco formas distintas de bosones de Higgs, algunas de las cuales podrían ser más raras que otras. El bosón de Higgs es crucial en la comprensión de la naturaleza del universo, ya que dicta la naturaleza del vacío en nuestro espacio-tiempo y es responsable de la aparición de masa en todas las partículas fundamentales conocidas. Sin el campo de Higgs y el bosón correspondiente, el cosmos carecería de elementos básicos como átomos, estrellas y vida tal como la conocemos. El apodo partícula de Dios para el bosón de Higgs surgió en la comunidad científica como una referencia a su papel fundamental en la creación y estructura del universo, aunque su nombre oficial es simplemente el bosón de Higgs, en honor al físico Peter Higgs, quien formuló la teoría que predijo su existencia. En una entrevista reciente, Elon Musk dijo que existe una preocupación creciente respecto a la inteligencia artificial y su implicación en el avance tecnológico. Algunos aluden a analogías mitológicas, equiparando su desarrollo con el manejo de fuerzas místicas, desde la programación hasta los avances en computación cuántica y la inteligencia artificial. Este progreso ha marcado una nueva era en la innovación tecnológica. Recientemente, la NASA presentó un ordenador cuántico con capacidades excepcionales, buscando revolucionar la industria. Sin embargo, se vio forzada a apagar dicho dispositivo tras sufrir eventos inesperados. Esta situación plantea interrogantes sobre las implicaciones de este desempeño en la industria tecnológica y su impacto a nivel global. Te invitamos a acompañarnos en este video para comprender el inusual incidente que ha afectado al ordenador cuántico de la NASA, así como para reflexionar sobre el significado de este avance para la tecnología actual. Recuerda darle like y suscribirte. Uno de los hitos más impactantes en la evolución tecnológica fue la introducción de los ordenadores digitales. Desde sus inicios con modelos como el ENIAC, hasta los avances posteriores como el PC Macintosh. Cada nueva generación de estos dispositivos ha traído consigo una transformación significativa que ha impulsado el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, incluyendo la expansión de Internet a nivel mundial. En la actualidad, estamos inmersos en una revolución tecnológica masiva, liderada por la inteligencia artificial. Los laboratorios especializados en IA están produciendo continuamente herramientas y tecnologías avanzadas, marcando un cambio inminente en nuestro mundo en los años venideros. Sin embargo, la IA no es el único avance en progreso. Se está gestando otro desarrollo masivo que podría tener un impacto aún más significativo en nuestro entorno cuando finalmente entre en funcionamiento. El Quantum Computing imagina un ordenador capaz de realizar cálculos o resolver problemas a una velocidad que desafía la imaginación, todo gracias a la explotación de la mecánica cuántica. Aunque actualmente existen varios ordenadores cuánticos en universidades y laboratorios tecnológicos alrededor del mundo, estos son solo versiones en miniatura que apenas arañan la superficie de las capacidades reales de la computación cuántica. Según Mishokaku, las principales empresas compiten por perfeccionar la computación cuántica. A pesar de lo fascinante que pueda parecer, hay un lado preocupante en esta realidad. Un ordenador cuántico avanzado tendría la capacidad de descifrar cualquier código digital, lo que significa que podría hackear sistemas, contraseñas y llevar a cabo acciones similares, siempre y cuando se basen en tecnología digital. En esencia, sería una máquina con capacidades alarmantes de hackeo. Imagina las posibles repercusiones si semejante poder cayera en manos indebidas. Esta preocupación ha llevado a figuras destacadas, como el magnate inversor tecnológico Elon Musk, a expresar críticas y advertencias sobre el entusiasmo desmedido de empresas como Google por la inteligencia artificial y la computación cuántica. Organismos como el FBI, la CIA y agencias gubernamentales alrededor del mundo están atentos a los avances en este campo. Una vez que el ordenador cuántico se materializa por completo, se vislumbra un escenario donde nadie estará a salvo. Este temor se suma a la creciente inquietud sobre una posible invasión de la IA, generando una gran incertidumbre sobre el futuro de la humanidad. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, no se pueden ignorar los beneficios potenciales. Los ordenadores cuánticos representan la siguiente generación en informática, lo que les otorga una posición crucial en el panorama tecnológico. Si te preguntas cómo funcionan, estos dispositivos operan siguiendo los principios de la mecánica cuántica. A diferencia de los ordenadores convencionales que almacenan información en bits, representados como series de ceros y unos en un formato binario, los ordenadores cuánticos trabajan con qubits. Estos qubits son más avanzados, lo que pueden contener información de ceros y unos simultáneamente, gracias a un fenómeno llamado superposición. Esto permite que los ordenadores cuánticos realicen cálculos complejos en forma paralela, acelerando procesos más allá de lo concebible en la informática tradicional. Otro aspecto fascinante es la propiedad de entrelazamiento, donde múltiples qubits comparten un estado cuántico único. Esta característica permite que dos o más qubits se comporten y funcionen de manera similar, independientemente de la distancia que los separe. Esto crea una conexión tan fuerte que cualquier cambio en uno se refleja automáticamente en el otro, sin importar la distancia entre ellos. La computación cuántica representa una de las maravillas más sorprendentes. Gracias a la superposición y el entrelazamiento, los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de realizar tareas que antes se consideraban imposibles, además de procesar una cantidad masiva de datos simultáneamente. La historia de la evolución en el campo de la computación cuántica tuvo un hito significativo en 2013, cuando Google colaboró con la NASA para desarrollar algo verdaderamente innovador. La Ant-Wide, esta creación no solo superó a todos los ordenadores clásicos de su época, sino que también sobrepasó a cualquier otro ordenador cuántico previamente existente. Inicialmente, la NASA y Google tenían la intención de transformar este avance en un dispositivo comercial, disponible para quienes estuvieran dispuestos a adquirirlo. Sin embargo, surgió un giro inesperado. El gobierno intervino solicitando la clausura del proyecto. Esto dejó a la NASA sin un horizonte claro para la reanudación del proyecto, generando un impacto negativo e inesperado en su ambición de explorar la tecnología cuántica. Ahora, es natural preguntarse por qué la NASA, una agencia espacial, se interesaba en la computación cuántica. La respuesta radica en las múltiples razones por las que una potencia informática de este nivel podría transformar radicalmente las misiones y exploraciones espaciales. Enviar sondas y astronautas a lugares específicos en el espacio implica cálculos matemáticos complejos. De hecho, antes de que la NASA pudiera realizar el histórico aterrizaje de los primeros humanos en la misión Apolo, una matemática de la NASA llamada Katherine Johnson tuvo que desarrollar un nuevo tipo de cálculo matemático para planificar con precisión las rutas de otras misiones espaciales. El éxito de estas misiones depende de múltiples factores que deben ser meticulosamente calculados. En cálculo incorrecto podría desviar una sonda espacial en la dirección equivocada, o peor aún, causar una colisión con un asteroide en el espacio. Los ordenadores cuánticos ofrecen la posibilidad de ser de gran ayuda en la planificación de misiones espaciales, permitiendo optimizar las trayectorias con mayor eficiencia. La informática cuántica es un sistema que progresa desde su estado elemental. Los ordenadores cuánticos adiabáticos, a medida que evolucionan, son más adaptables y capaces de resolver desafíos más complejos. Esta tecnología tiene un potencial amplio y prometedor, aplicable desde campos científicos hasta usos militares y generales, abarcando todas las esferas e industrias. Sin embargo, en 2023 surgió una señal de alerta importante. Esta es la razón por la cual la NASA se vio obligada a apagar su computadora cuántica hasta nuevo aviso. A pesar de las amplias oportunidades que ofrecen, los ordenadores cuánticos también plantean amenazas notables, siendo una de las más significativas la vulnerabilidad de los sistemas de encriptación. Un ordenador cuántico óptimo tendría la capacidad de infiltrarse en bases de datos seguras, robar información y causar daños cibernéticos significativos. Por ello, el desarrollo de sistemas criptográficos capaces de resistir cualquier intento de hackeo se ha convertido en una prioridad de seguridad a nivel nacional. Imagina una situación en la que un terrorista crea una bomba de tiempo y la asegura utilizando un ordenador cuántico, generando un código de seguridad impenetrable incluso para otros sistemas informáticos. Esto representa una preocupación que muchos gobiernos de todo el mundo consideran un tema de seguridad nacional, conocido como criptografía postcuántica. Es probable que esta problemática relacionada con la criptografía sea la razón por la cual el gobierno ordenó el cese del proyecto Quantum de la NASA en medio de estas preocupaciones. Es lógico preguntarse por qué la NASA no apagó todos los ordenadores cuánticos existentes y en desarrollo en el mundo, y la respuesta radica en el riesgo de que alguien pueda crear un superordenador que desencadene todo el potencial de la computación cuántica, un escenario que plantea desafíos enormes y preocupaciones considerables a nivel global.